¿Qué es la Universidad de Chile en el Centro de Estudios Judáicos? ¿Qué es la Universidad de Chile? A pesar de que teníamos muchas diferencias en relación a cómo enfocar la vivencia o lo que significa pertenecer al pueblo judío y cómo transmitírselo a los alumnos, desde esa diferencia nos pudimos encontrar y hacer que los alumnos comprendieran la complejidad de lo que significa la pertenencia a este pueblo. Y eso lo pudimos hacer juntas gracias al cariño que las dos le tenemos a hacer clase. También recuerdo de Lanita el cariño que ella siempre le tenía a los alumnos y como siempre después de las clases, cuando cerrábamos los semestres, de los cursos de extensión o los diplomados, ella hacía sus queques de zanahoria. Cuando era Pesach llevaba los queques de harina de matzah, incluso llevaba matzah para mostrarle a los alumnos. Siempre muy preocupada de los alumnos y de mostrar su cariño a través de las preparaciones que ella hacía. También me acuerdo sus presentaciones llenas de colores, de videos, que hacían que las clases fuesen mucho más entretenidas. Quería aprovecharle de darle todo mi cariño a Lanita, de felicitarla por su trayectoria en la universidad y por este homenaje que le están haciendo los profesores, que lo tiene más que merecido. Y decirle que le agradezco mucho también todo lo que me enseñó en mi paso por el centro de estudio. Gracias por ver el video.